Música Miro tus ojos si no eres feliz Si tu mirada no sabe No tiene caso continuar así Si no me amas el mejor por ti Desde hace tiempo ya la ves sin igual No eres la misma y me tratas mal Y así mi Dios yo te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Tu me diría Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Ven y sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaría a olvidarte Porque me fallaste Desde hace tiempo ya no eres igual No eres la misma y me tratas mal Y así mi Dios yo te voy a jurar Cuanto te quise y te quiero Todo el día Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Ven y sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaría a olvidarte Porque me fallaste Que me de ti Ni que el amor de tu vida Que sea fatal Oерт